de la tarde. Usted está viendo Telemicro Internacional. En noviembre explota la nueva temporada de Telemicro Internacional con grandes producciones. Los sábados te presentamos a partir de las tres de la tarde, música digital, con un contenido totalmente diferente. A las cuatro de la tarde, migración con Judith Félix, abogada experta en materia migratoria. A las cinco de la tarde, Santo Domingo Invita, con el destacado comunicador Negro Santos. A las seis, Mi Tours, Conexión Caribe, con Charmín Díaz. Los domingos, a las nueve de la mañana, Mi Pueblo por Dentro. A las diez de la mañana, una segunda oportunidad con Betty Jerónimo. Ábrele las puertas al noviembre grande de Telemicro Internacional, cien por ciento dominicano. Cada sábado tienes una cita con Zona Cinco, porque ya eres parte de nosotros, porque en nuestras historias y reportajes están todos ustedes, está lo que tú sientas. Estás viendo Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. ¡Vamos! Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Arrancó el telemicro, el sábado extraordinario, el programa que le gusta al pueblo dominico. Arrancó el telemicro, el sábado extraordinario, el programa que le gusta al pueblo dominico. El telemicro, el telemicro, el telemicro, el telemicro, el telemicro, el telemicro, el telemicro. Este programa está duro, te invito, ven pa' que lo veas. Ven y disfruten, familia, mi pana, no olvides a tu abuela. Aquí tenemos entrevista, invitado, música y sorpresa. Y estamos adelante, en todas las encuestas, con mi guerra, anima. De muchas maneras, en concursos somos líderes, nadie se nos pega. Ana Ver y Nayori están animando. Están haciendo su coro, su coro, su coro y pa' abrir. El sábado extraordinario, el programa que está metido con los mejores concursos, donde me gano los míos. El sábado.